Una semana más, bienvenidos al nuestro programa en compañía. Hoy lo hacemos de la mano del escritor Javier Arias. Javier, bienvenido al plató de Grup Televisión, una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Javier, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de reflexiones, de emociones, vamos a hablar de tu estilo y sobre todo vamos a hablar de ese último libro que acabas de sacar, de publicar. Algún día volveré a buscarte. ¿Por qué? ¿Por qué algún día volveré a buscarte? ¿Por qué tienes la necesidad de este tema? Bueno, Algún día volveré a buscarte. Se titula así porque la verdad es que lo requería la trama. Es una historia que narra cómo uno de los protagonistas siempre está esperando que su madre venga a buscarlo. Así que de ahí viene el título de Algún día volveré a buscarte. La trama se sitúa en Valencia, personajes españoles, incluso se sitúa también en Alcira. ¿Por qué si esta novela la basa o está distribuida en Latinoamérica, en toda la habla hispana, centrase tan concretamente en los escenarios aquí? Bueno, hay que decir que es difícil sacar una novela, es difícil que la editen, pero ya es extraordinariamente difícil que lo que sucede con esta novela, que no es que la distribuya, sino que tiene edición propia. Ahora mismo sale en México, el próximo mes sale en Argentina, luego saldrá en Colombia, probablemente en Chile, en Uruguay, y en otros países ya comparte distribución según otros países latinoamericanos que tienen fuerza. O sea que la novela está proyectada para salir fuera. Pero justamente esa idea de que la novela vuela fuera es la que a mí me hizo pensar que los paisajes autóctonos de aquí de Valencia y la ambientación entre naranjos o la ambientación local le da ese sabor especial a un libro que le sucede lo mismo cuando nosotros leemos la novela nórdica o cuando hemos leído, por ejemplo, a Dolores Redondo, que nos hablaba de El Bastán. No sé, me pareció que era un contexto interesante para escribir. Y vamos a los personajes de Algún día volveré a buscarte. Samir, personaje fundamental. ¿Quién es Samir? Bueno, Samir, la novela es una novela que arranca con un hecho que es desgarrador y que es un hecho que conmueve enseguida al lector porque es un niño de tres años, justamente que es Samir, que es su madre, en el año 1982, quiero recordar, que es que en una playa, que es concretamente una playa del Saler, que existe el lugar y he ido a aquel lugar para inspirarme. Y es un lugar concreto y, como digo, que existe. Es abandonado allí por su madre. Su madre le dice, Samir, ahora vengo. Le vende a los ojos y le dice, espérame. Y nunca vuelve. De hecho, Samir pasa, eso era una tarde, y pasa toda la noche en la playa hasta que por la mañana la Guardia Civil, porque avisan un restaurante cercano que estaba allí, se dan cuenta que había un niño en la playa y lo descubren. Y, bueno, nunca se sabe qué es lo que sucedió con aquella madre. Él lo único que sabía decir que se llamaba Samir y va a crecer en un centro de menores. ¿Qué situó en Alcira? Un centro de menores que, desde luego, no es real porque quise evitarme problemas con los centros de menores porque es un tema muy delicado. Paralelamente a esto, nos encontramos con, porque es una novela de tramas paralelas, al mismo Samir, que 30 años después se ha convertido en capitán de la Guardia Civil. Y es un investigador que un día le llega a su mesa, bueno, a su mesa no, bueno, descubren un cadáver en el saler, en el mismo lugar donde él había sido abandonado. Y tenía una nota donde aparecía su nombre, el capitán Samir Santos, y su teléfono. Cuando él, por eso lo decía que lo encuentra sobre la mesa, cuando él se encuentra sobre la mesa con esto, tiene que investigar qué es aquello. Y él enseguida entiende que hay una relación entre aquel cadáver de aquella mujer y su pasado. Entonces, de alguna manera, ahí es donde arranca el título del libro. Porque él en todo momento, aunque es guardia civil, aunque es inspector, aunque es una persona ya hecha a crímenes, a investigaciones y tal, pero él en el fondo de su corazón siempre ha esperado que su madre viniese a buscarlo. Así que de ahí viene el título, algún día volveré a buscarte. Él está convencido de que hay una relación directa entre aquel cadáver y su pasado. Y la reflexión a la que nos lleva la trama de la novela viene a que tú indiques, o que tú reflexiones sobre la importancia que tienen los centros de menores. Es decir, es algo que como que no queremos verlo. Como que sí, está, pero... Y lo descubrimos cuando lo descubrimos, ¿no? Bueno, a mí me interesaba... Lo primero es ser una trama atractiva. Una trama atractiva que fuera, pues, algo que lo que va sucediendo ahora, que los lectores leen la novela y se dicen la he leído de un tirón. Tan rápido la has leído con lo que a mí me ha costado, ¿no? Pero luego siempre a mí me gusta tratar temas que voy introduciendo dentro de la historia que de por sí, para mí, dan sentido a mi labor como escritor, ¿no? El tema de los desheredados, de las personas que viven al margen de la sociedad, bueno, a mí eso siempre me ha interesado. Samir es un huérfano, y crece como un huérfano. Y sí que me detuve mucho, y los lectores lo valoran mucho esa parte de la novela, que es una parte sustancial e importante, de cómo él va creciendo en un centro de menores que pertenecía a los niños de Santiago Apóstol. Me invento el nombre porque quise evitar problemas. Como digo, me he dado cuenta que con todo lo relacionado con los centros de menores hay muchos problemas. Es decir, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con los menores es muy sensible. Así que decidí no entrar en problemas e inventé el centro, pero no lo que sucede en ellos, ¿no? Y nos encontramos como Samir es una persona que está siendo desplazada por la sociedad y como crece con muchas precariedades, con muchas... Bueno, por supuesto con ausencia de cariño, pero también con muchas necesidades, ¿no? Y cómo él, a pesar de eso, va a ir aprovechando las cartas que le da la vida para salir adelante, ¿no? Ese tema me interesaba mucho, de ver esas personas que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que tenemos y que hay otras personas que, teniendo muy poco, saben aprovechar las cosas. Y otras personas que están en el centro de menores, otros muchachos que estaban allí, pues no les sucede tanto lo mismo, ¿no? Como su amigo Mar, que vamos a ir viendo cómo las historias van yendo por caminos diferentes. Sí, porque de alguna manera Samir va persiguiendo, bueno, pues la búsqueda esa, ¿no?, de su madre, consigue el éxito, entre comillas, porque la valoración de qué es el éxito es muy subjetiva en cada uno de nosotros, pero al final, ese personaje paralelo, Marc, está igual que Samir y sin embargo uno lo consigue y el otro no. Y están los dos juntos. Sí, bueno, el personaje... Es una novela, como nadie sabrá de mí, que es mi anterior novela, una novela de trama. Es un puzzle que todo tiene... Todo está encajado de una manera milimétrica. Entonces, claro, no puedo hablar mucho de los personajes porque podría desatar algo de la trama. Solo puedo decir que, desde luego, que Marc no sabe aprovechar la vida como Samir, pero también es verdad que eso va también en el carácter de las personas y, bueno, él realmente... El libro intenta mostrar que uno puede tener dificultades, que uno puede pasar por situaciones complicadas, pero que si uno tiene la determinación y el deseo de cambiar, puede hacerlo. Marc no lo tenía. Al personaje paralelo, pensaba, como piensan hoy en día muchos jóvenes, que las cosas son muy fáciles y que las cosas las tienes que conseguir rápido y de una manera, pues, cuanto más material mejor, etc. O sea, eso es lo que le sucede un poquito a Marc. Bueno, y ese protagonista, Samir, ¿qué tiene del autor de la novela? Bueno, Samir tiene de mí que yo cuando me acuerdo, cuando llegué a España con 16 años, yo siempre fui español, nunca fui argentino, pero aunque me crié en Argentina, evidentemente, el acento me delata, pero incluso en mi DNI argentino ponía que había nacido en Barcelona. Pero yo cuando vine a España sí que me sentía inmigrante y lo era, y lo era. Y hubo muchas dificultades para podernos situar, para podernos adaptar, problemas económicos, todo lo que vive un inmigrante generalmente, ¿no? Así que yo me sentía, era fácil empatizar con Samir. De hecho, Samir busca, rescata de mí toda esa esencia del desarraigo, ¿no? Y era fácil, no soy yo Samir y no me sucedieron esas cosas, pero desde luego que me es fácil conectar con esa época y con el sentimiento de ser desplazado. A veces no nos damos cuentas, pero nadie comprende a veces a los inmigrantes, no digo nadie, no es verdad, pero mucha gente no acaba de comprender el sentimiento que hay, porque uno piensa que lo mejor es lo de su país, lo mejor es lo que hay aquí y no siempre es así. La persona siempre quiere y busca lo propio, de donde ha nacido. Entonces, tú te vas de tu tierra y te cuesta adaptarte, ¿no? Javier, tus novelas no se quedan en la trama superficial. Tus novelas nos llevan a la reflexión, a las emociones. Es tu estilo, es tu forma, ¿no? Sí, busco... Ese es el... Digamos que es la clave. Vuelvo a insistir en esto porque es muy difícil el mercado editorial. La gente... Antes, sin cámara, lo comentábamos. Hoy en día es muy fácil publicar un libro. De hecho, hay gente que dice que hay más escritores que lectores. Entonces, para poder llegar al mercado editorial, de la manera en que... Humildemente, pero es cierto, de la manera en que llego yo, que es siendo editado por, por ejemplo, Bumbriel, que es la editorial que ha sacado a Dan Brown, que yo no tengo nada que ver con Dan Brown, ni en calidad literaria. Creo que nada nos parecemos, ¿no? Pero, para poder salir y ser editado tienes que tener algo diferente. Más siendo un autor que, bueno, que soy un autor más dentro del panorama español, que no soy alguien que destaque especialmente. Siempre tienes que aportar algo diferente. Entonces, mi combinación con el esfuerzo literario, la trama y la emoción es fundamental. Una de las cosas por las que yo sigo saliendo al mercado es porque aporto estas tres cosas y la emoción es fundamental. Yo siempre intento que quien lee una novela mía sienta algo y le deje un pozo, le deje algo que para reflexionar, para sentir o para que después cuando cierre el libro le quede la tienda adentro. Es fundamental. Hay otras personas o otros escritores que quizás simplemente escribiendo un libro, porque ya son superventas o porque tienen un apoyo editorial diferente, pues consiguen editar cualquier cosa. Es decir, a veces sucede que, pero los escritores como yo se tienen que forzar mucho para poder estar ahí. Es mucho el esfuerzo y la clave de la emoción es muy importante. Ese encaje que haces de las piezas del puzzle en la trama nos llevan a las emociones, a los sentimientos y al final nos queda cuando leemos tu libro o tus libros ese pellizco que es lo necesario para engancharte a la próxima novela que tengas que escribir porque sabes que va a ser así. Lo que sí es cierto es que a medida que te van leyendo una novela lleva a la otra. No tienen nada que ver unas con otras pero sí que la forma de escribir es importante. Me sucede que a veces me escriben porque gracias a Dios ahora las redes sociales, el correo electrónico, mi página web misma sirven de canal para que la gente contacte contigo y bueno, cuando lo hacen a veces me dicen me he leído tal obro, me he leído tal otra, una les lleva una a la otra y eso es lo positivo. ¿Cómo te defines como escritor? Es decir, una prosa elegante, sencilla, rebuscada, ¿cómo te gusta más escribir? Bueno, yo creo que lo bueno hoy en día es que opinan sobre ti, lo que uno diga sobre sí mismo es gratuito, pero yo creo que escribo de una manera sencilla de leer, o sea, es una lectura ágil que todo eso lo destaca si uno entra en los comentarios que hay de blogueras literarias actualmente, de críticas literarias, se encuentra que es fácil de leer, tiene una agilidad que hace, como dicen los lectores, que fácilmente se pueda pasar página a página de una manera veloz, pero para conseguir eso sí que hay un arduo esfuerzo por cuidar la palabra y por cuidar esas palabras que sean las adecuadas para contar y para que sean fáciles de leer. Hay un esfuerzo literario siempre en mí, procuro, decía antes que era una de las tres cosas que yo cuido, las personas, los lectores cuando me leen sí que reconocen que dicen que ha habido ahí un esfuerzo y dicen me ha gustado cómo ha estado escrito. Para mí es muy importante eso que digan me gustó la historia, me enganchó, pero también me gustó mucho cómo la has contado. Eso para mí es fundamental. Algún día volveré a buscarte. ¿Es un libro que nos ayuda a indagar en nuestra propia vida? Sí, sí, desde luego porque habla siempre en mis temas que son un leitmotiv en mi vida la búsqueda del sentido de la vida, la nostalgia, el paso del tiempo, las oportunidades como decíamos antes perdidas o las oportunidades que aprovechamos. Es que siempre hay vida. Yo no puedo desligar mi labor docente de mi labor como escritor. Yo no escribo para ganar dinero ni escribo para ser famoso ni... Yo escribo simplemente para dar sentido a mi vida y no... De nada me valdría que un libro se convirtiera en un fenómeno editorial si ese libro no tiene algo de sentido, si ese libro no me aporta algo de sentido. Yo siempre escribo para transmitir el bien a los demás que siempre la bondad o el bien acaban teniendo lugar si uno persiste en ello. Siempre me gusta escribir para que el otro pueda descubrir algo bueno. Si no para mí escribir no tendría sentido. Y es una pregunta a la que te voy a hacer en este momento que es un poco curiosidad. Es decir vamos a ver yo me imagino a Javier Javier Arias en su casa delante del ordenador y diciendo voy a empezar un libro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empiezas? El título me imagino que será lo último o la idea y después la cambiarás siete veces escribes y reescribes cada capítulo cincuenta veces ¿Cómo lo haces? Sucede mucho que la gente te suele decir eso es para una novela eso es para la gente que no escribe porque realmente hay muchas historias y curiosidades que te suceden hay veces que esa idea romántica que tienen que el escritor escribe por inspiración y empieza bueno hay muchas cosas que me encantaría escribir sobre mi vida sobre mis padres que están tan presentes también en la novela dedicada también a ellos que han fallecido es decir hay tantas cosas que te gustaría escribir pero ahí está el mercado está el mercado que demanda un estilo y una forma con lo cual jamás te puedes sentar a escribir sin haber tenido un plan en la cabeza sin haber trazado lo que es lo que va a ser un poco el bosquejo de la historia al menos en mi caso así que le tengo que dedicar muchas horas muchos días semanas meses a proyectar qué voy a escribir sobre qué voy a escribir y alimentarme leer documentarme sobre sobre aquello que voy a tratar y una vez que eso está hecho sí que es sentarse sentarse y pico y pala empezar una línea detrás de otra siguiendo un camino y eso cada vez me cuesta más estoy estoy cansado me encuentro agotado pero pero el el secreto es ser constante y ser metódico por lo tanto el esqueleto que va a ser el engranaje es lo primero en mi caso sí esa búsqueda de las tramas hay que pensar que bueno está bien que lo diga pero bueno por ejemplo algún día volveré a buscarte es uno de los thrillers en el mes de abril recomendados por Casa del Libro está entre los más vendidos de novela negra de Casa del Libro es decir yo escribo thrillers y escribo novelas que enganchan con lo cual nada se escapa a la improvisación en mi caso me obligo a mucho a tener muy medido lo que voy a escribir tengo que reescribir varias veces y reestructurar pero como que tienes que saber más o menos por dónde vas a caminar porque si no vamos como si caminas oscuro estés dando tumbos por la pared y la pregunta que te hacía el título es lo último o en un momento dado en un momento dado el libro siempre sucede que en algún momento dice el título surge yo empiezo con el título novela novela sobre no sé qué empiezas un título por ponerle algo pero el título en algún momento aparece la novela se va haciendo y te va llevando y cuando la acabas dices pero cómo fui capaz de escribir todo esto hay veces que me duele mucho a veces cuando constato que que hay gente a veces allegada a mí que no acaba de comprender el esfuerzo que hay detrás de un libro y que no comparten a veces piensan que todo esto ya lo dije alguna vez que son todos mieles y que realmente es un pelotazo económico y nada más lejos de eso en realidad hay mucho esfuerzo detrás y cuando uno acaba un libro ha dejado la vida en él y es verdad que nos gusta escribir pero también nos gustaría estar con amigos estar con familia tener otros proyectos entonces realmente cuando tú acabas de escribir el libro dices es increíble lo que he conseguido esto creo que todos los todos los escritores lo deben decir línea a línea tú tenías un plan pero cuando lo acabas dices increíble no lo he conseguido un buen título puede hacer vender un mal libro o al contrario es importante un buen título y una buena portada por ejemplo Umbriel creo que ha hecho una buena portada siempre la pactamos un poco te envían y te sugieren y el título es lo mismo este título es el que llevaba no siempre me ha sucedido con las novelas pero este venía puesto y el editor dijo no, no es perfecto y no solo es el editor sino hay un equipo de marketing allí trabajando con lo cual sí el título es muy importante el título es muy importante si el autor no es conocido es decir cuando digo yo cuando digo que no es decir en el gran público español tengo mi público pero no soy un autor de cabecera evidentemente entonces en este caso sí que es importante el título que la novela atraiga y que de pronto sea un reclamo para cuando uno llega a la librería para comprarlo bueno una pequeña broma cuando seas un escritor de cabecera acuérdate que has pasado por aquí por lo menos por lo menos yo la verdad es que no sé para mí lo más importante es soy escritor de cabecera para alguna gente que yo muchas veces me sorprendo gente que ha salido en este programa o en este otro y te escriben te he visto te he leído gente que pero realmente lo más importante no es cuántos libros hayas escrito si eres de cabecera o no eres de cabecera lo importante es siempre tener la cabeza en su sitio hacer lo que te gusta y no dejar de vivir con ilusión cuando te pones a escribir y te publican lo demás es ruido lo demás es ruido sinceramente la crítica normalmente tú tienes buena crítica la gente los periodistas afines a este tipo de publicaciones pero que te preocupa más por ejemplo una buena crítica de tu familia una buena crítica de los periódicos de las emisoras de radio o una buena crítica de tus alumnos pues la verdad esta es una buena pregunta porque en nuestra vida realmente aparentemente parece que cuando en tu vida en general parece que lo más importante son las críticas a nivel laboral o sea como escritor como profesional como pero en realidad en la vida las críticas que realmente valen son las de las personas que te quieren y las personas cercanas realmente es eso es lo más importante de ahí muchas veces perdón de ahí muchas veces que cuando alrededor te hacen vacío o no se pone en valor el trabajo que uno acomete eso duele más que todas las buenas críticas que pueda recibir el trabajo que uno hace eso es muy importante siempre en tu vida personal lo que más nos satisface es el cariño de los que te quieren de los que te rodean cuando falla eso puede ser un escritor famosísimo puede ser un empresario famosísimo puede ser un periodista famosísimo que realmente tu vida está sostenida en la nada porque lo que te hace feliz es la relación con los demás sí porque en definitiva tú tienes tu trabajo tú eres docente pero al final ese libro se lo has quitado a la familia las horas claro y y te tiene que compensar mucho ese esfuerzo a nivel emocional a nivel personal y la familia tiene que estar contigo como una piña para poder decirte Javier sigue sí pero eso no siempre eso no siempre sucede no es el caso de mi mujer que siempre me apoya sin ella es imposible todo esto pero bueno a nivel a nivel laboral a nivel familiar a nivel de amigos bueno no siempre es es entendido el el esfuerzo que hay alrededor de todo esto y valorado te diría pero creo que eso también nos pasa a todos me doy cuenta que eso nos pasa a todos con respecto a los otros a veces no somos capaces como dice el evangelio de ver la viga que tenemos en nuestro ojo y y si que vemos la mota que tiene el otro yo pienso que que a veces lo que yo siento eso de no ser profeta en mi tierra creo que nos sucede a todos de alguna manera en nuestro en nuestras labores en nuestros trabajos pero si que si que son cosas que muchas veces duelen si que si que dice tanto trabajo y luego hay muchísima otra gente si que te sigue te acompaña te quiere pues eso eso es lo que compensa Javier Arias muchas gracias por por haber hablado de ese algún día volveré a buscarte por haber compartido estos minutos de literatura de lectura de reflexiones de sentimientos ha sido un placer una vez más y bueno desearte que aunque no lo hagas por ganar dinero pero vaya siempre si se venden libros mejor es importante porque si no se venden libros las editoriales no te sacan no te va es importante la última pregunta ¿tienes ya en mente el próximo? bueno por primera vez por primera vez Umbriel me ha contratado la siguiente novela antes de salir antes de salir esta todavía no hemos todavía no hemos firmado pero vamos está está en curso y tengo que la tengo ya la estoy escribiendo como puedo y me lo tengo que tomar con calma pero sí tiene que salir una siguiente novela en Umbriel Javier aquí estaremos para volverla a presentar gracias a ti muchísimas gracias y a todos ustedes desearles bueno que la lectura de algún día volveré a buscarte sea placentera y que les guste gracias